El programa solito lo va a aplicar. ¿Por qué? Porque otra cosa que le está pasando, por ahí algunos tal vez ya se desesperaron, es, quieren dejarnos la rayita que le hago aquí, clic, y les aparece otro y dicen, pero ¿por qué? ¿por qué? Porque están así, pero ¿por qué? Yo salté, salté, ¿por qué me maté? ¿por qué? Y ahora que crecieron, me nací en un templo, pero si yo le hice clic, si yo no lo borré, y entonces la única explicación es la cuestión de la correcta, digo aquí quiero otro concepto, entonces cuando le hago clic, ya puedo hacer el siguiente. No sé, si no lo tienen, también, oye, pero es que también resulta que el mismo conector que queda es, para que ustedes exploren, hacer buenos mapas conceptuales dice, dice Novak, lo cual siempre dice, dice Novak, dice Novak, dice Novak, que quiere decir, no lo siente para aprender a hacer un mapa conceptual, no es cierto, están muchas horas, ¿no? Pero, la técnica, efectivamente, sí, yo creo que, como se habrán dado cuenta, puede ser el principio del mapa. ¡Gracias! ¡Gracias!